¡Se roba nuestro Quick! ¡Tras él! ¡Una nave! ¡Vamos por el Quick! ¡Escapemos por ahí! ¡Estamos atrapados! ¡Guates! ¡Ayúdenos gritando! ¡Quiero Quick! ¡Más fuerte! ¡Así! ¡Amo la leche con Quick! Quick, demasiado rico para tomarse despacio. Ahora Quick te regala una Quick plantilla. Contra tu sabor favorito en lata de 400 gramos y únete a las aventuras de Quick. ¡Son seis diseños! ¡Colecciona!